El debate se presenta año tras año. ¿Cuál es la división más difícil de las grandes ligas? La respuesta a la interrogante pareciera variar de acuerdo a dónde juega el pelotero al que se le consulte. La estructura de los equipos varía cada año y eso también hace de la respuesta un cuerpo de forma cambiante. Sin embargo, el venezolano y coach de banco de los Bravos de Atlanta, Eddie Pérez, mantiene su respuesta temporada tras temporada. Sí, yo creo que para mí siempre y en los últimos años la división más difícil era de nosotros, la del este, y es porque tenemos a Washington, tenemos que se armó, tenemos a Filadelfa, que siempre tiene un equipo, los mes el equipo que tú no puedes menospreciar y por supuesto los Marlins, pero los Marlins tú sabes lo que pasó el año pasado con ese equipazo que tenía y pues no tuvieron suerte, pero este año tener ese equipito así de novato, pues uno nunca sabe qué puede hacer, son los que siempre se están metiendo la puya por detrás cuando vas a jugar con ellos y te confías mucho, pero es una división más difícil, el año pasado ganamos 94 juegos y ganamos el segundo, ahí te ganamos el segundo Wild Card y Washington ganó 98 juegos, eso se puede decir que es una división bastante fuerte y yo creo que este año los tres equipos estamos ahí otra vez en el primer lugar. Otra querella beisbolística en el Salón de los debates tiene que ver con el rol de los técnicos y managers de procedencia latina, aunque este año solo el cubano Freddy González ocupa el puesto de dirigente en algún clubhouse de grandes ligas, Eddie Pérez expone un panorama muy positivo en los próximos años para managers nacidos fuera de los Estados Unidos. No hay más managers latinos en grandes ligas por las oportunidades, no es porque no nos merecemos o es porque no nos quieren en grandes ligas, yo creo que a pesar de todos los problemas que ha causado en grandes ligas, yo creo que para mí siempre va a ser uno de los mejores managers y no me vaya a extrañar que este año antes que termine la temporada ya esté manejando un equipo de grandes ligas por lo bueno que es y pues eso no me va a sorprender, yo creo que en los próximos años van a haber muchos managers de grandes ligas, ya tuve varias entrevistas con varios equipos para eso y no tanto yo, hay muchos, mira Tony Peña, para mí Tony Peña puede ser manager en cualquier otro equipo, pero está de bench goal con un equipo como son los Yankees y quién no quisiera estar ahí, pero sí van a venir bastantes oportunidades, así como hay muchos peloteros latinos llegando a grandes ligas, yo creo que ahora en adelante vas a ver bastantes managers también. En este sentido, Eddie Pérez nos habla de su carrera como coach de grandes ligas, el desenlace que busca para el trabajo que viene realizando y de su futuro al momento de completar su ciclo como parte del staff técnico de los bravos de Atlanta y buscar su merecido ascenso a otras instancias dentro del roster. Este año tuve unas entrevistas con Houston, los autos de Houston, me fue bastante bien, estuvieron a punto de darme el bench coach, pero los bravos no me dejaron ir y pues algo que nunca había escuchado de los bravos era todas las cosas que me dijeron, pues todo el futuro mío con ellos y en verdad me fueron dos semanas sin poder dormir para tomar una decisión y pues este es mi casa, la gente de aquí Bobby Cox me llamó, John Shaw me llamó que fue el primer gerente en era mío y no querían que me fuera y pues yo creo que me ayudó mucho económicamente y pues me ayudó mucho a saber lo que ellos piensan mío y lo que ellos tienen un futuro para mí, pues ellos me escucharon a mí lo que yo quería hacer y pues yo creo que en un futuro Eduardo Pérez va a salir de Volpen y no va a ser muy lejos. Haber estado al lado de Bobby Cox durante años sin duda será de invaluable ayuda si la aspiración de Eduardo es consagrarse algún día como manager de Grandes Ligas. Esta fue otra conexión con el béisbol, temporada de Grandes Ligas 2013.